Amigos, gracias por seguir enlazados con la primera emisión de Noticias Telemicro. Los familiares de una mujer que murió en medio de un asalto, además de justicia, piden ayuda para costear el tratamiento del niño discapacitado que dejó en la orfandad. Dyson Ovalles da seguimiento al tema y nos preparó la siguiente historia. Veamos. Este es el niño con la condición de autismo que se aferró a la taupe de su madre muerte en medio de un atraco en el expreso quinto centenario. Aunque sus tías se harán cargo de él y de sus dos hermanos, no saben de dónde sacarán los recursos para suplir sus necesidades y los medicamentos del niño de ocho años. Seguro le salió de gobierno, pero me enteré ahorita como que se lo quieren quitar. Ese niño necesita, eso necesita una ayuda, porque ellos ya no tienen a nadie. Y hay un niño que es especial y necesita la ayuda de un tratamiento que le dan. Su preocupación es mayor porque ninguna escuela quiere inscribir al menor autista. En la escuela Malta el niño no se lo quieren aceptar porque es un niño especial. No tiene como comprar los medicamentos. Es un medicamento que cuesta alrededor de los dos mil pesos ya. ¿Entiende? Porque a través del tiempo los medicamentos van subiendo y subiendo. Por la muerte de Ana Antonia Sandoval, hay dos personas apresadas las cuales fueron identificadas por los acompañantes de la víctima. Hubieran agarrado dos porque los otros que agarraron anteriormente no eran y eso lo identificaron. Ahora los parientes de Antonia Sandoval, solo esperan una mano amiga que los ayude a comprar los medicamentos y pagar su educación. Si usted desea colaborar con esta familia del niño autista, puede comunicarse al teléfono 829-705-1593. Deison Ovalles, Noticias Telemicro. Bueno, vamos a ser solidarios con este niño y que Dios esté con él y con toda su familia. Ya en otra información está desaparecido el joven Randy Francisco Lora Mendoza, de 33 años, desde el pasado miércoles 31 de julio. Según sus familiares, Francisco Lora fue visto por última vez por su jefe, quien lo encaminó hasta la avenida 27 de febrero, esquina avenida Tiradentes, alrededor de las 6 de la tarde y desde entonces se desconoce su paradero. Si usted sabe algo sobre su paradero, por favor contactar al teléfono que aparece en pantalla 809-212-5116. Bueno, y una buena información es que 40 familias de varias comunidades de la provincia de Marahona que vivían en condiciones infrahumanas recibieron viviendas donadas por una organización de Nueva York. Gilberto Mateo tiene el reporte. Escuchemos. Con sus rostros totalmente emocionados, estas humildes familias recibieron sus nuevas casas. Bueno, yo me siento bien, en cara de eso las personas me han ayudado, me doy muchas gracias, todo. Me siento bien, la casa era tabla, hoy en día es una casa de blog. Antes tenía una casita de madera que caía agua y nos mojábamos, pero ahora no, ahora tenemos un techo sólido que no nos va a caer el agua y no nos vamos a mojar. No pensé en obtener ese techo y gracias a Dios me siento muy bien a recibir esa ayuda. La Organización Internacional Fundepaz, a través de donantes, gestionó los recursos para mejorar las condiciones de vida de estos ciudadanos. Y gracias a nuestra familia y gracias a la autoridad por permitirnos realizar esta obra y gracias a Dios que nos ha dado la facilidad de poder proveer. Están felices, realizados, sobre todo porque no solamente la alegría es de ellos, sino de los que están donando. Son 40 familias de Nueva York que están donando una casa aquí en República Dominicana, en Barahona. Con esta entrega suman 221 casas que han sido construidas en diferentes puntos del país. Previo a la entrega fue desarrollada una misa en la Catedral de Barahona para agradecer a cada uno de los que hicieron posible este cambio de vida para estas 40 familias. Gilberto Mateo, Noticias Telemicro. Empleadas del Ministerio de Salud Pública que se benefician de la sala de lactancia participaron en las actividades con motivo de la Semana Mundial de la Lactancia Materna que encabezaron funcionarios de la institución. No solamente las instituciones, las políticas públicas, los servidores públicos, sino también la comunidad. Empoderar a la mujer, empoderar al padre, empoderar a la familia. Y por eso este año las actividades que fueron autorizadas por el Ministerio de Salud Público están enmarcadas en la comunidad. En la actividad estuvieron 13 de las madres lactantes empleadas de la institución, acompañadas de sus hijos quienes exhortaron a las mujeres a lactar sin tabúes. Y al menos 85 niños de familias de escasos recursos económicos del sector cancino adentro de Santo Domingo Este fueron beneficiados con la entrega de útiles escolares por parte de nuestra periodista Ana Hinoa, quien es parte del staff de la planta televisora. El propósito de este gesto es incentivar la educación en la comunidad. En la actividad los niños disfrutaron de atracciones recreativas, además de dulces y golosinas. Esta es la quinta versión de la entrega de donativos de útiles escolares de la pre-fundación Ofrenda de Amor. Bueno, muchas felicidades para Ana y que siga con estas actividades. En otro tema, puertoplateños residentes en Estados Unidos celebraron su tradicional encuentro para darse un abrazo de hermandad y crear iniciativas que beneficien su comunidad. Quince años, quince aniversarios, de verdad que es increíble que después de todo este tiempo nosotros, todas las comunidades que componen nuestra provincia de la Puerto Plata, estamos trabajando más unidos que nunca. El encuentro ayuda a revivir y fortalecer el lazo de amistad, de recuerdo, pero también de compromiso y de no romper con las raíces del origen de cada uno. Fabuloso, quince años consecutivos sin faltar a esto. Puerto Plata de pura cepa. De verdad que me siento muy bien y que todos los puertoplateños, de todas las comunidades, municipios, todos los años demos participación masiva acá. Tú sabes cómo es, nada mejor. Ahí es que estamos disfrutando y compartiendo aquí con toda esta gente y toda esta fanaticada. Bueno, esa es la versión número quince de este evento. Ahora hablamos de política y es que el precandidato presidencial por el Partido de la Liberación Dominicana, Gonzalo Castillo, aseguró este lunes que el de los siete aspirantes que tiene el danilismo saldría candidato idóneo para ganar las primarias internas de esa organización y luego la presidencia de la República. Gonzalo Castillo se autoproclamó como el candidato del cambio al tiempo que reconoció que el PLD debe adaptarse a los nuevos tiempos. Dijo que de llegar a la presidencia de la República, seguirá la obra del gobierno del presidente Danilo Medina. Esas declaraciones fueron ofrecidas durante un almuerzo en el que unos 120 alcaldes y directores distritales respaldaron su precandidatura presidencial. Y tras la pausa, los lanzadores dominicanos Gabriel Hinoa, Sandy Alcántara y Luis Castillo suben a la lomita esta noche en las Grandes Ligas. De eso hablamos en tan solo segundos. Déjalo ahí, no lo muevas de ahí. Y para hoy, figuras que inciden en el medio artístico asumen posición antiabuso cometido por la DNCD y han llamado a protestar. ¡Gracias!